Para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta misa en honor de nuestro querido país del Ecuador a cumplirse un año más de la independencia del Ecuador en el primer grito de independencia. Así que les doy también la más oportunidad bienvenida a mi reconocimiento como está presente aquí en el curso hoy día. Y bueno, agradecer también a la Comisión Permanente de Fiestas Parfaitas y Cuatorianas Parfaitas organizada esta misa en honor de nuestro querido y mayor abogado. Padre, alío, a los pies. Padre, alío, a los pies. Padre, alío, a los pies. Padre, alío, a los pies.